La Higuera La Higuera Caminas pa' llegar lejos, cero riesgos, cero pesos Y nunca estorba la suerte, cuatro gas tenía ese trevo Se acomodó el ajedrez a su favor Transportando al reino y quien lo ponga en jaque Sus hijos y sus señoras al motor Y por ello no se cansa de buscarle Si hubo tiempo donde el hombre la perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!